¡Vámonos en estos momentos hasta la avenida Salaverri, al local principal del Cuerpo General de Bomberos! Martín Mala, ¿qué está sucediendo? ...de Raúl Sánchez Torres, así como los hijos de Eduardo Jiménez Uriano, que ellos van a hacer justamente en estos momentos, se van a realizar una ceremonia en donde se les haría entrega de un dinero del seguro informado, y esta ceremonia va a iniciar en estos momentos con la presencia también del comandante general del Cuerpo General de Bomberos. ...que dice la ceremonia de entrega de aportes a los familiares del CERV, traído de nación en el Ingenio de la Justina. Preside la mesa de amor el señor Contrador Público Colegiado, Víctor Mondragón Tarrillo, Comandante General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú, acompañado por el señor Brigadier Mayor Alejandro Navarrete Rodríguez, el Secretario General de la Entidad Firemen, Gera... ...José Antonio Palacios, y el gerente general de la empresa fiduciaria, señor Pablo Comitres. Las palabras del señor José Antonio Palacios, representante de la organización Firemen, Gera... Para mí, buenos días, para mí es un dolor, yo también soy bombero. Bueno, hace más o menos 12 años creé una ONG para apoyar a los bomberos. Y más que desmentir, me gustaría informar al Cuerpo General de Bomberos que sí contamos con un seguro de vida. Un seguro de vida. Lo contamos con Salud Vida. Gracias a los aportes y la amistad que tengo con el señor Paulo Comitres, que es el gerente general de la fiduciaria. Que hace 10 años, silenciosamente, venimos haciendo este pago para que los deudos puedan hacer algo con este grano de arena que nosotros estamos aportando. Convoco, por favor, a las demás instituciones a que se unan a esta posible y otras donaciones. Lamento mucho la pérdida de estos tres hermanos bomberos y mis condolencias a los deudos. Gracias. A continuación, la palabra del gerente general de la empresa fiduciaria, señor Pablo Comitres. Buenos días con todos. Lamento mucho esta situación. Hace muchos años, Albert Einstein dijo, no te esfuerces por ser exitoso, más bien por ser de valor. Y eso es lo que nos demuestran los bomberos todos los días. Son gente de valor, gente que se preocupa por toda la sociedad. Y en el año 2006, la fiduciaria estaba pensando cómo contribuir con la sociedad, devolverle a la sociedad todo lo que recibimos de ella como institución. Y entonces decidimos iniciar la evaluación de diferentes alternativas para hacer actividades de responsabilidad social. Así se acercó con nosotros, José Antonio, de la ONG FIH Hope, en el 2006. Y nos planteó ayudar a la brigada canina del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú. Recuerdo que nos pidió que le regaláramos una camioneta y que diéramos dinero para pagar todos los meses la alimentación de los perros, que dichos de paso fueron muy valiosos en el año 2007 en el sismo del sur. Pero nosotros le dijimos, José Antonio, eso nos parece súper relevante, pero no es lo que estamos buscando. Y vamos a regresar hasta el local de los bomberos, con la entrega de indemnizaciones para los familiares de los tres integrantes del comando fallecidos hace algunos días en este incendio en la Agustina.